A ver si. Izan, esa ya debe de tener, ¿eh? No, no lo ha hecho. ¿Aún no está? ¿Qué pasa? ¿A qué quiere ti ahora? ¿Cómo? ¿Ahora no estaría sin un triángulo? ¿Cómo? Un poquito más corto. ¿A qué? Por aquí te llega. Tiene el alicates. Allí hay otro alicates encima de la mesa. Un poquito más corto te llega. Por aquí, más o menos. Hola, mira tú. Así que se sana. Sí. ¿Qué? No, tira del cable. Tira del cable. Y ya se te suelta. ¿Esto? ¿Cómo se hace? Así, ya te llega. Ya te llega por aquí. Más o menos cortas, ¿vale? No, no, no. Tienes que cortar tú, Mía. Ok, Pedro. Muy bien. Cogemos motor, cable. Vale. Lea, au revés. Lea, tienes que cortar así. Este corta así de frente, ¿vale? No, no. Metes. Coitame. También lo es cable. El que sobró, sí. Ah, el que sobró. Esto lo ponemos aquí. No, más largo, Pedro. Más largo. No, no. No, no. No, no. Listo. Fai forza, Mía. No, no sé. Así, Cristiano. Lea. Sí, así. Más o menos, ¿vale, Pedro? Hasta. Escúchame por aquí. ¿Vale? Lo cortas por ahí. No, más largo, Mateo. Más largo. Es que lo tenemos que unir. Hay que engancharlo al motor. Si lo ponéis tan cortito... Ah, es que tú lo tienes muy bien enrollado. Espera, espera. Guau. Tú pareces un profesional de esto, ¿eh? Bien. Mateo, que lo hizo aquí de maravilla. Tira de este lado, Mateo. De este. Ahí, mira. Ahí. Este, este. Así. Corta por aquí, ¿vale? No, no, aquí. Mira mi mano. Aquí, más o menos. Ahí, ¿vale? Tienes que abrir. Tienes que abrirlo, Mateo. Ábrelo. Separa. Así. Ahora. Venga, con fuerza. Muy bien. Ya cortaste el rojo. Ahora tienes que abrirla otra vez. Tienes que cortar bien el negro. Mira, el rojo ya está. Vuelve a ponerlo. Ok, muy bien, Mateo. Venga. El otro, el resto del... No, Dora. Vale así, Dora. A ver, no, tienes que... Espera, abre. Abre las tenazas. Tú tienes que cortar así. Venga, fuerza. Venga, fuerza. Fuerza. Venga. A ver. Es muy duro. Abre, abre. Ahí. Mira, ya casi está. Venga, otro poquito. Así. A ver, mira, ya casi está. Espera, a ver que te ayudo. Dios mío, no me deja. Tienes mucha fuerza para él. No, se separan muy fácil. Mira. A mí no me va. Mira. Y a mí, si le metemos... Así. Mira, fijaros. Y se separan muy fácil. Así, Pedro. Muy bien. Así. El otro lado también, Pedro. Olé. Así, así. Le estoy metiendo por la uña. Pues así. Así lo separarás. Canto, Susana. Toma. Separa por los dos lados. Así. Que quede unido por lo medio. Así. Ahora por el otro lado también. ¿Lo senté? ¡Ay, yo lo senté! A ver. Si lo puedo hacer. Mira, muy bien. El interruptor... Sí, porque está imantado. El interruptor lo vamos a conectar al cable negro. Fijaros en la parte de abajo del interruptor que tiene como unos ganchitos de metal con agujeritos. ¿Lo veis? Sí. Vale. Pues el cable negro lo unimos al primer agujerito del interruptor. ¿Pero cuál? Pero el primero. El primero, no, el otro cable, Pedro, el negro. ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Del primer de qué lado? Del lado que tú quieras, del primero. Ah. ¿Vale? ¿Cómo? Lo metéis por el agujerito y luego lo vamos a sellar con silicona. No, lo tenéis que meter así, sin agujas. ¿Con este? ¿Con este agujerito? ¡Qué fácil es! Mira. A mi agujerito. Sí, por ese agujerito chiquitito. Ahora cojo la silicona. Y ahora lo vamos a sellar con silicona, para que no se salga. En medio. Listo. Ya está, Susana. ¿Está? Sí, tiene que caber. Es un cable muy estrechito. Sí, está.